muy buenos días hoy vamos a mostrar en un vídeo cómo medir con una pinza amperímetra el famoso lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes como ustedes bien saben en la industria se utiliza mucho la señal análoga 420 miliamperes para transmitir la señal de los instrumentos a distancia sin que estos sufran pérdidas por lo mismo se utiliza más el lazo de 420 miliamperes que el de 0 a 10 volt y como nosotros sabemos para medir corriente continua lo más usual es colocar un instrumento en serie con el circuito el problema de esto que cuando queremos medir así tenemos que abrir el circuito y no siempre se va a poder entonces para eso se crearon unas pinzas amperimétricas especialmente diseñadas para medir el lazo de cuánto de 420 miliamperes ya que con las pinzas tradicionales como ésta o como ésta es imposible medir corrientes tan bajas para hacer la prueba de diseño este pequeño circuito el cual con este potenciómetro me va a ir variando la corriente entre 4 y 20 la segunda mitad del vídeo le voy a explicar cómo lo hice aplicando la ley de ohm un par de potenciómetros y listo vamos a energizar esto me marca 10 miliamperes en la posición todo hacia la izquierda tengo 20 miliamperes y todo hacia la derecha tengo 4 miliamperes quizás lo hubiera hecho mejor al lado contrario pero eso no es muy relevante ahí se apreció cómo voy jugando con la corriente 24 24 entonces con este multímetro que es un fluke 289 uno de gama alta estamos viendo la corriente en serie como usualmente lo hacemos pero la industria a veces no podemos permitirlo ese lujo de abrir el circuito para medir sino que tenemos que medir en los mismos cables y para eso se inventaron las piezas para proceso y en el mercado existen diferentes marcas pero hoy vamos a mostrar dos primero esta fluke o fluke a 300 3004 fc 4 20 miliamperes corriente dc se le pone el accesorio la encendemos a 3004 luz de fondo super importante en las pinzas cuando se quiere medir corriente continua es llevarla a cero acá tiene un botón especial para llevar a cero en este caso está marcando menos 0,06 miliamperes la voy a llevar a cero que esté cerrada y vamos a medir en este punto donde entra el multímetro también otra cosa super importante cuando yo quiero medir corriente continua con una pinza traen una flecha algunas traen una flecha otras traen un símbolo más o menos y me dice para dónde tiene o el sentido de la corriente en este caso la flecha sale para allá pero acá en el circuito sabemos que la corriente va hacia allá porque acaba entrando el positivo y acá sale el negativo entonces la corriente va para acá por lo que la flecha tenemos que colocarla para allá después vamos a ver qué pasa si la colocó alrededor de todas formas entonces introducimos el cable y fíjense en lo que los marca 3,46 miliamperes hay una pequeña diferencia son corrientes muy bajas puede que ésta no esté calibrada y lo más probable es que esté un poquito fuera de que ya haya perdido cierto su su calibración antes de seguir la vamos a conectar al revés para que vean qué que pasa automáticamente me marca negativo y la medida cierto se dispara un poquito cuando yo mido en corriente continua la verdad la dirección donde yo mido la corriente es relevante cuando mido en serie si acá yo de vuelta a las puntas me va a marcar en la misma corriente pero al revés se fijan sin embargo cuando mido con pinzas si es relevante seguir bien el la ubicación porque como es corriente continua cierto es más un poquito más complicado hacer la medición entonces tenemos que respetar la flechita o el símbolo en este caso con la corriente habíamos dicho que ya para allá lo colocamos el sentido de la flecha y vamos a hacer el instrumento de nuevo realizamos nuevamente la medición y 3,45 miliamperes hay una pequeña diferencia después vamos a revisar por qué y variamos la corriente hasta los 20 19,47 tenemos un error de 0,5 miliamperes la corriente es muy baja vamos a ir a la mitad que es 12 miliamperes la mitad de 420 es 12 miliamperes 50% de la señal ahí está 11,48 tenemos una pequeña desviación probablemente esta pieza esté mal calibrada vamos a tener que hacer una calibración 20 4 el error se mantiene relativamente constante valor importante 16 miliamperes 75% de la señal 16 miliamperes 16 miliamperes 6,5 8 miliamperes 25% de la señal ahí está ahora cómo saber si está fuera de rango este o este la verdad la única forma es comparándolo con otro multímetro pero afortunadamente tenemos otro multímetro otra pinza de proceso también Fluke pero una versión mejorada entonces ya revisamos esta que funciona tenemos una desviación que no creo que sea por error del instrumento sino que debe estar descalibrado porque el error se mantiene constante en toda la escala vamos a sacar esta vamos a utilizar esta otra que es el modelo Fluke 773 está el modelo Fluke 773 772 y 771 siendo este el más avanzado ya que aparte de hacer la medición tiene otras funciones como simulación loop power tiene hartas funciones que son bastante útiles para lo que es proceso pero ahora solo vamos a utilizar la pinza que viene con un cablecito de aproximadamente medio metro entonces lo mismo la vamos a llevar a cero la flechita también acá entonces 7,98 mucho más cerca que la otra o sea podríamos decir que la otra está fuera de rango 20 miliamperes también tenemos una pequeña diferencia tenemos que que pensar o o darnos cuenta de que estamos realizando una medida muy pequeña apenas 20 miliamperes y que ni siquiera estamos abriendo el circuito sino que estamos utilizando una pinza podemos ver que la reacción no es muy rápida pero si se estabilice se mantiene constante acá tenemos una diferencia de 0.08 miliamperes bastante poco veamos la mitad de la escala que serían 12 miliamperes ahí estamos en la mitad de la escala bueno este potenciómetro económico es bastante difícil regularlo no de multivuelta en el próximo video voy a utilizar algún potenciómetro multivuelta pero se aprecia que como responde o como lee la pinza la verdad es una referencia bastante buena para no tener que abrir el circuito si nosotros queremos hacer ajustes muy finos quizás en alguna puesta en marcha podemos abrir el circuito pero ya cuando el proceso está operativo operativo no podemos darlo a esos lujos pero esta pinza nos va a ayudar bastante para poder hacer una medición y ver si el instrumento está trabajando como corresponde o no entonces podemos comprobar que si sirven estas pinzas que en Fluke o en Fluke tenemos estos dos modelos principales bueno este hay tres está el 772 y el 771 y esta otra que es más económica que lo único que hace es medir corriente esta tiene muchas otras funciones puede medir corriente voltaje puede generar también tiene modo hard etc. etc. es mucho más cara también eso espero le haya gustado y ahora vamos a ver como diseñé este pequeño circuito para generar de 4 a 20 mA solo utilizando un par de resistencia ya como diseñamos este circuito primero la ley de ohm que dice que voltaje i por r cerramos en el típico triangulito y yo quiero buscar la resistencia para ciertos valores de corriente y voltaje conocidos mi duda es que resistencia utilizar entonces la fórmula de la resistencia es b partido por i resistencia es igual a b partido por i como yo sé que voltaje estoy trabajando que en este caso es 12 volt y yo sé la intensidad que quiero quiero 4 mA recordar que 4 mA es igual a 0,004 amper entonces resolvemos esto en la calculadora entonces divido por 0,004 y me da una resistencia de 3,000 ohm para 4 mA necesito una resistencia de 3,000 ohm o 3 kilo ohm listo ya tenemos nuestro primero nuestro primer valor para la segunda resistencia que es una de 20 mA tenemos que hacer lo mismo resistencia es igual voltaje partido por intensidad el voltaje sigue siendo el mismo 12 volt pero la corriente esta vez será 0,02 ampere ¿por qué? porque 20 mA es igual a 0,02 ampere resolvemos 12 dividido por 0,02 y nos da 600 entonces para 20 mA necesita una resistencia de 600 ohm entonces diseñamos nuestro circuito la resistencia menor es la de 600 ohm en este caso vamos a dejar esta la de 600 ohm ya cuando la resistencia es menor la corriente es mayor entonces la resistencia mínima que vamos a tener en el circuito va a ser 600 ohm siempre va a ser 600 ohm no puede ser menor que eso sino sería más de 20 mA y la resistencia mayor va a ser la de 3000 ohm pero ¿cuál es el problema acá? nosotros ya tenemos 600 ohm y tenemos que llegar a 3000 ohm por lo que acá solo tenemos que colocar una resistencia que sea de la diferencia es decir 2400 ohm la suma de estas dos da los 3000 y si esta yo la omito tengo los 600 entonces así tengo los dos valores si esta no existe tengo los 600 y si existe las dos tengo los 3000 entonces ¿qué tengo que hacer? jugar con esta que está acá por lo que esta hay que transformarla en un potenciómetro y es el potenciómetro que nosotros estábamos regulando entonces podríamos decir que esto sería algo como esto mira esta resistencia se tiene que transformar o se tiene que utilizar como potenciómetro de modo regular de 0 a 100 que sería de 0 ohm a 2400 ohm cuando tengo 0 ohm voy a tener 600 es decir 20 mA y cuando tengo el máximo 2400 ohm voy a tener 2400 más 600 3000 ohm 4 mA ¿cuál es el problema de esto? la resistencia la resistencia para el potenciómetro de 2400 ohm no existe en el mercado y la resistencia de 600 ohm tampoco existe en el mercado entonces ¿qué hice yo? miren para la resistencia de 600 ohm he utilizado un potenciómetro multivuelta y lo he seteado en 600 ohm y para el potenciómetro de 2400 ohm he utilizado uno que está acá que es de 2 de 5 kilos y le puse una resistencia en paralelo para poder llevarla al valor deseado y así juego entre 4 y 20 mA para los que no entiendan bien este arreglo que está aquí le pido estudiar trucos de potenciómetro cómo transformar el valor de un potenciómetro de un valor a otro y la verdad así van a aprender bastante espero yo preparar pronto un vídeo en enseñarles cómo cambiar el valor de un potenciómetro de un valor a otro ya que muchas veces necesitamos valores especiales que no existen en el mercado por ende nosotros vamos a tener que adaptarlos como el caso de esta resistencia de 2400 ohm o 2,4 kilos valor que no existe como potenciómetro ahora todo este circuito está hecho pensando en 12 volt si usted quiere trabajar en 24 volt o en lo que usted desee tiene que hacer nuevamente el cálculo ya que estos valores de resistencia que están acá les van a cambiar bueno espero les haya gustado el vídeo espero hayan aprendido un poquito de teoría y también como las pinzas perimétricas para procesos sirven y son una excelente referencia para no tener que abrir el circuito y detener el proceso los vemos pronto con un nuevo vídeo